El día de hoy ¡Vamos! 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 Se queda ¿Ahí adelante ya se queda? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Él la vendió? ¡Vamos! ¡Está de govina! ¡La pago es buena! ¡Pero! ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡KAMI! ¡Mira! y 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 no acelere allá no acelere no acelere la guagua ponle neutro ponle neutro y 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